... 300 habían tenido en el otro aparato y las cazacas, un poquitín más flojas, aquí las tienen estaban ellas rozando las últimas posiciones junto a Corea y Grecia que son los tres equipos más flojitos que hemos visto en esta competición de calificación Corea y Grecia 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 Corea y Grecia